¡Suscríbete al canal! Si dijese la palabra Dune, estoy seguro que a muchos de vosotros os sonaría. Sin embargo, otros sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Pero lo primero que hay que dejar claro es que se trata de una novela de ciencia ficción, escrita por Frank Herbert en 1965. Su éxito en la época fue rotundo y en 1965 también se le reconoció como la mejor novela de ciencia ficción. Dune es una de las sagas más importantes de la literatura fantástica y de ciencia ficción que jamás ha existido. En principio se trataba solamente de una trilogía en la que su secuela sería El Mesías de Dune y concluyó Con los hijos de Dune en 1976. Pero tal fue el éxito que se hizo una cuarta entrega, Dios emperador de Dune en 1981. Pero de nuevo, repetimos, hizo dos libros más, haciendo hasta seis en su totalidad, dejando un final completamente abierto a una nueva entrega. Dado su éxito y su repercusión, se planteó llevarlo a la pantalla del séptimo arte y en 1984 el famoso director David Lynch lo hizo posible logrando una película que no estuvo mal pero no fue cosa del otro mundo, que estoy seguro que muchos de vosotros crecisteis con ella o sonarán sus escenas tan locas y emblemáticas. Es un momento muy delicado. Sabes entonces que es el año 10,191. En este momento la más preciosa substancia del universo es la Spice Melange. La Spice extiende la vida. La Spice existe en solo un planeta en el todo el universo. La planeta es Arrakis, también conocido como Dune. Y en un determinado momento Denis Villeneuve, uno de los mejores directores de esta nueva generación que ha realizado joyas cinematográficas como Prisioneros, Arrival, una digna secuela de un clásico como Blade Runner 2049, uno de los mejores directores que existen actualmente en el mundo, que hace poco fue declarado el mejor director de la década. Una mera curiosidad y del que me considero muy pero que muy fan porque todo lo que ha tocado lo ha convertido en oro. Hasta que decidió hacer una película, aunque dicho por él, le tenía mirado el ojo desde hace muchísimo tiempo porque se considera un fanacérrimo de las novelas de Dune. Pero ni tenía el tiempo ni el dinero necesario hasta que Legendary Pictures aceptó el proyecto. En recientes entrevistas declaró que no estamos preparados para lo que se viene. Y no sé si sabréis pero George Lucas se inspiró en Dune para hacer Star Wars y hace poco Denis decía, la mayoría de las ideas principales de Star Wars proceden de Dune, así que va a ser un desafío abordar esto. Mi ambición es hacer películas de Star Wars que nunca vi. En cierto modo es Star Wars para adultos, ya veremos. Pero apenándome mucho y recordando la película y la cinta de David Lynch de 1984 convirtiéndose en un gran fracaso de crítica y público que no obstante, con el tiempo se ha revalorizado y se ha visto que no merecía tantos palos. A pesar de que evidentemente no es una gran adaptación. Otro cineasta que quiso trasladar Dune al cine fue Alejandro Jodorisky, tal como refleja el documental Jodorisky Dune, que recopila sus ideas y conceptos. Villeneuve afirma que le interesa la visión del chileno pero no piensa retomar su viejo proyecto. Y algo que hay que mencionar, que recalcar y subrayar, sobre todo para la parte lectora de los que os habéis leído los libros, es que Villeneuve revela que por ahora van a centrarse profundamente en la primera novela de Dune. La publicada, como he mencionado antes, la de 1965. Bueno, pero ahora, tras poneros en contexto con qué es Dune y a qué se debe todo esto, ¿a qué se debe realmente este hype? ¿Por qué yo me estoy mordiendo las uñas? ¿Por qué es considerada para mí la película más esperada del 2020 y encima inicia un nuevo formato de clase de vídeos con esta película? Con qué sabemos de Dune o todo lo que sabemos de Dune, que jamás lo había hecho, pero creo que esta oportunidad la merecía y vosotros me la habéis pedido. Quitando que estamos hablando de un nuevo universo como antaño nos recordó Star Trek, Star Wars y un largo etcétera, tenemos que hablar del reparto. Pero antes de eso, vamos a mencionar que ya se ha visto un metraje de 40 minutos y los privilegiados la comparan con El Señor de los Anillos. Y declaraciones recientes en el reparto, como la de Oscar Isaac que menciona. Es una cosa totalmente diferente a todo. No pude imaginarme a nadie más adecuado con el tono de las novelas de Frank Herbert que Dennis. Hay cosas que a falta de una palabra, mejor, serán pesadillescas. Hay ese tipo de brutalismo inherente, es impactante, es aterradora, es muy visceral y sé que definitivamente entre Dennis y yo, y Chalamet y Rebecca Ferguson, como el núcleo familiar, hemos buscado la emoción de todo. Estoy abrumado por la emoción que tengo, creo que es bueno que sea único y especial. Pero prestar atención y atención a lo que voy a decir porque leyendo estas críticas a mí al menos se me pone la piel de gallina. Avisando de que mi opinión de la nueva de Dune se basa únicamente en el metraje que vi, diría que va a impactar a la gente tal y como impactó El Señor de los Anillos hace 20 años y Star Wars hace 40. No es ni Jodorowsky ni Lynch y quizás Villeneuve ha podido filmar lo infilmable. Escribía disparando los niveles ya de por sí altos de hype. La película de Villeneuve cuenta con un reparto a la altura de sus trascendentales expectativas. Encontrando a Timothy Chalamet, que sabéis que es uno de mis actores favoritos y creo que de su generación y de su edad es el mejor que podemos encontrar haciendo infinidad de películas en estos últimos años, también tenemos a Rebecca Ferguson, tenemos a Zendaya, que me llamó mucho la atención, tenemos al mencionado Oscar Isaac, tenemos al actor español Javier Bardem, tenemos a Jason Momoa o David Bautista, un reparto a la altura de una película en las que se introduce en un universo increíble. ¡Muy buenas, cinefilos y cinefilas! Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os ha gustado este formato, os ha gustado esta introducción, esta sinopsis un poco por encima de qué es Dune. Podría haber profundizado muchísimo más y me hubiera tirado ahí, madre mía, de Dune puedo estar hablando, pues imaginaros, si hay hasta más de seis libros, pues imaginaos todo lo que os puedo decir. Yo no me he leído de las novelas, ¿vale? Yo no me he leído de los libros, pero puede que a lo mejor antes de su estreno me aventuré en su primera novela porque me está llamando bastante la atención. De hecho, muchísimos de vosotros y vosotras me habéis recomendado altamente los libros. Lo que pasa que ya sabéis que mi vida ahora es una locura, entre los estudios, ir a clase, etcétera, no me da tiempo y bastante que vivo este canal de cine, que siempre que puedo subo contenido. De hecho, hoy no he ido a clases porque es fiesta aquí en Valencia y he aprovechado para realizaros este videazo que espero que os haya gustado. Pero antes que nada y que de despedirme, hay cositas que hablar que son noticias recientes. Mira, lo primero es que se ha confirmado una serie de televisión de Dune, sí, tal lo que estáis escuchando y probablemente una secuela. Una secuela es casi seguro. Si digamos la película recauda lo mínimo, la secuela está más que confirmada. En 2018, Miren Nuez decía que no, que en principio sería una película, que luego vería si se aventura en una secuela. Lo que pasa que yo sí que pienso que si solamente hace una película y la película es un película, aunque todo apunta que sí, y le encanta al público y recauda, yo creo que en una película se queda muy corto este universo, este mundo. Es como si del Señor de los Anillos me haces una o dos películas pudiendo explotarlo mucho más porque da a las novelas, ¿no? Que las novelas están hechas, no es como Juego de Tronos, que se adelantan los sorranes a los libros y luego no saben qué hacer y hacen lo que hacen. Pero bueno, entonces mirad, esta semana de Lysmine Nuez ha pasado por el evento Rendezvous de Cinema de Google, tal, 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 y de paso dejar algún detalle muy interesante sobre su actual proyecto de Dune. No parece estar muy claro si el director estaba autorizado para revelar cierta información, pero lo hizo igualmente y ahora sabemos que los planes con esta licencia que tienen ahora entre manos es hacer dos películas sí o sí. En el futuro puede que incluso más. Esto nos pone ante una posible franquicia o al menos una saga de unos cuantos años de duración. Bueno, esto es increíble. O sea, es que estamos, de verdad os digo, estamos ante la nueva Star Wars de este siglo XXI. Estoy 100% seguro. O sea, yo el hype, mirad, y os va a llamar la atención. Pero de verdad, de corazón os digo que a mí lo que es el mundo así futurista o de ciencia ficción, rollo Star... Bueno, solamente me llama Star Wars. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Soy fanacérrimo de Star Wars, ya lo sabéis. Pero tal las cartas que hay en la mesa, tal, todo lo que se está viendo, el primer metraco... Bueno, es que esto puede ser una auténtica salvajada. O sea, podemos estar hablando del nuevo Star Wars del siglo XXI. Y esto son palabras muy, muy, pero que muy mayores. Pero dado esto, no sé si sabréis que luego os lo leo aquí, al margen de esta película, en adaptación, en formato serie de televisión, en marcha. Esto está confirmado. Por lo que podemos esperar un regreso de Doom por todo lo alto, si ambos proyectos cumplen con unos mínimos de calidad. Ya el tema de en qué plataforma saldrá o no, no lo sé. Pero bueno, si se hace una serie, pues sería un poco parecido al caso de Marvel Studios. Sus películas y sus series conectadas. O al menos espero que si la hacen, esté conectada la serie a la película. Vamos, tendría que ser así, ¿no? Pero dicho esto, estas son imágenes oficiales, ¿vale? Esto es un concept art oficial de... Es un concept art oficial de Doom, ¿vale? De Denis Villeneuve. Y abajo, pues podemos ver una grúa, un fondo de rodaje. Podemos ver aquí un poco el tema de todo lo que es la dirección y la producción. Aquí tenemos una imagen que creo que este personaje, que lo he puesto antes en el editaje, es Jason Momoa, por ese brazo, por ese físico y por esa altura. Es Jason Momoa. Y tenemos aquí, pues aparte de la dirección de todo lo que se ha rodado, porque imagino que habrán ido a un desierto a rodar. No sé si se habrán ido al Sahara, no tengo ni idea de dónde se ha hecho la película, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos, esta es la primera imagen oficial de la primera claqueta de cuando se pusieron a rodar Doom. Y bueno, todo lo que hemos hablado, que es toda la noticia que está saliendo reciente, de que toda la crítica que ha podido ver la película la están comparando con El Señor de los Anillos. Cuando la compara con El Señor de los Anillos, ni mucho menos quiere decir que se parezca, porque no tiene nada que ver un género medieval fantasía con un género fantástico de ciencia ficción, sino que impacta al universo. El Señor de los Anillos, cuando se estrenó en el cine La Comunidad del Anillo, su primera película fue súper impactante para el público, como en su época fue Una Nueva Esperanza. Nuevos personajes que les coges cariño, que empatizas con ellos, que te impacta el mundo, que se te queda todo registrado. Y bueno, ya para poner la cereza a la tarta, para poner las fresas a la tarta, o lo que le pongáis, la gota que colma el vaso que vais a decir, no me lo creo. ¿Sabéis quién compone la banda sonora de Doom? Hans Zimmer. Esto ya, esto ya es para, mira, mira, paro cardíaco, paro cardíaco, paro cardíaco. O sea, si no, o sea, aunque no os guste el universo, ¿vale? Que puede que pase, aunque no te llame la atención la ciencia ficción, ya el reparto, el director y el compositor que va... Es que esto, esto de verdad. No quiero hypearme a puntos inconmensurables por si acaso, pero todo apunta a que esto va a ser, eh... Esto va a ser muy grande. Esto va a ser muy grande. Y para que sea la película para mí más esperada de este año, yo no siendo fan del mundo fantasioso de ciencia ficción, conmigo tiene tela. La película en principio estará para finales de año, no se sabe fecha donde lanzamiento, y creo que el tráiler, yo creo que lo tendremos en unos pocos meses, ¿vale? Unos pocos meses yo creo que tendremos el primer tráiler, y como el zombie, pues haremos el tráiler de reacción así hypeados, y con la baba recogeré un cuenco para recogerme las babas, porque estoy seguro que va a ser un tráiler brutal, va a ser un tráiler brutal. Así que bueno, cinefilos y cinefilas, hasta aquí todo lo que sabemos de Doom, cualquier cosita que salga, lo iré comentando por Twitter, creo que él daba esta película, este universo y esta posible saga para hablarlo, porque estamos ante todo lo que he mencionado antes. Que el hype nos acompañe, que la fuerza nos acompañe, y que por supuesto, Villeneuve, con esto se puede consagrar, ya vamos. Como en el saga, como le tiene que salir, estamos hablando de un director ya que va a pasar a la historia. Si todo va como tiene que ir, que todo apunta a que sí. Así que sin más, si os habéis leído las novelas, decidme qué os han parecido las novelas, cuáles son mejores, cuáles son peores. Si Villeneuve hace una saga en que se inspirará, en los tres primeros libros, por dónde queréis que irán los tiros y la serie que puede tocar de las novelas. Informad un poquito en ese aspecto. Y si sois nuevos, pues os invito a que os suscribáis y que forméis parte de este canal, por supuesto, y apoyéis el vídeo con un buen like. Que también tenéis abajo un link en la descripción si queréis hacer alguna donación de apoyo económico, por supuesto, es completamente optativo. Y nos vemos en el próximo video Cinefilos y Cinefilas. Si os ha gustado el formato, dejádmelo saber y que el hype nos acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.